Voy a hacer el amor con otra persona Por siempre tuyo es Mi cuerpo se da y el alma perdona Tanta soledad Ay, va a hacerme enloquecer Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Pegaré el corazón, seré todo emoción La verdad es que viento si vivo pensando si te olvidaré Cuando fin me acabó la ilusión que me dé Y se para emoción yo quisiera también en el tiempo correr Ya no sé que acabó, que aprendí yo no sé Y es entonces que empiezo a sentir el amor cuando acabo de ser Vivo dentro de mi pecho y vivo regonando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Lo voy a hacer de otra forma Vamos para allá Y cuando llega el deseo es tu nombre que llamo Es tu nombre que llamo Puede que no seas tú Pero es a ti a quien amo Y a ti a quien amo Y al día que entero yo quiero que entienda Que no existe otra que a mí me comprenda Le digo a mi cuerpo que no se reprenda Pero que no me la prenda En la noche me imagino yo besándote en la cara Y tengo piso que te tengo aquí en mi mente No lo podes apartar, no lo podes imaginar Y me despierto en la parte más caliente Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Pegaré el corazón, seré todo emoción La verdad La verdad es que yo si vivo llorando te olvidaré Cuando al fin acabó La ilusión que me dé Y se para emoción yo quisiera también Que no te voy a morrer Ya lo sé que mi amor Te aprendí, yo lo sé Y es entonces que empiezo a sentir el amor Cuando acabé el placer En el centro de mi pez Yo lo vivo Yo vivo recordando Yo vivo recordando Cuando me he sentido Yo siento que te estoy amando Yo siento que te estoy amando Yo siento que te estoy amando Y cuando llegue al deseo En tu nombre quedamos El problema es que yo te amo A tu no sabes nada Yo te amo Puede que no seas tu Pero es a ti al que me amo No puedo dejar de quererte No puedo Besarte Y amarte No puedo dejar No puedo dejar de quererte Ahí Besarte Vamos allá De amarte Vamos allá De la alegría a tu cuerpo ¡Dáselo! Ven Oh, 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 oh No dejes amarte Mira que te explico Que me pregunte y nada Ahí viene Oh, 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 oh No dejes amarte Adiós Ciérrame Muchachos Vamos Oh, 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 oh No dejes amarte Mira que te explico Que me pregunte y nada Un ladito No Oh, oh, oh No dejes amarte Ya la ley Ya la ley Ya la ley Ya la ley Óyete Oh, oh, oh No dejes amarte Ya la ley Así me gusta a mi Ya la ley Ya la ley Oh, oh, oh Y no dejes amarte Ya la ley Ya la ley